Amigos del Espectador Santa Roseño, tengan ustedes una excelente tarde, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y seguirnos en la página del Espectador Santa Roseño. El día de hoy estamos acá otra vez con un nuevo programa, seguramente les ayudará para poder tomar alguna decisión y saber qué hacer. Tenemos personalidades distinguidas el día de hoy acá en nuestros sets, a los cuales voy a pedir que se presenten. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Se puede presentar con nuestro público? Buenas tardes. Muchas gracias. Yo soy Pablo Custodio. Mucho gusto saludarlos. Pues venimos aquí agradeciendo la invitación a la licenciada, ¿verdad? A ser partícipes del programa. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Será que nos regala unas palabras para nuestro público? Su nombre se me olvidó. Mildred. Mildred. Gracias. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Mildred de Custodio y pues le damos las gracias, licenciada, por la invitación de poder estar acá y poder compartir esta tarde con ustedes. Es un placer. Gracias, Mildred. El día de hoy tomamos la decisión de invitarlos ya que sabemos de que ustedes hacen una función especial ayudando a muchas personas en su salud para poder seguir mejorando sus vidas, ya sea personalmente, financieramente. Y por qué no decirlo, ¿verdad? ¿Cómo hacer un proyecto de vida? Sobre todo sabiendo de que es una decisión correcta y sabiendo de que les va a ayudar económicamente, pero que también les va a dejar una ganancia extra, ¿verdad? ¿Nos podría contar un poquito, licenciado, cómo se llama la empresa de donde ustedes nos visitan? Claro. Muchas gracias. Nosotros somos asociados a una empresa que está en Estados Unidos que se llama Forless Research, pero somos emprendedores, 100%, y lo hacemos bajo una organización de ayuda social y económica que se llama Social Economic Networkers, que estamos trabajando a nivel internacional en más de 150 países del mundo, y pues emprendemos de la forma en que utilizamos la plataforma financiera de Forless Research, que está ubicada en Sandy, Utah, Estados Unidos. Entonces nos apalancamos con ella para obtener los resultados financieros a manera de emprender nuestro propio negocio. Muchas gracias, licenciado. ¿Esta empresa actualmente cómo existe acá en Guatemala? Actualmente en Guatemala nos identificamos como CEN, que somos una organización que se dedica a darle una oportunidad a las personas a través de los productos nutricionales que Forless Life elabora en Estados Unidos, y a través del consumo y a través del consumo y la recomendación podemos elaborar esta plataforma financiera. Esa es la forma en la que funcionamos aquí en Guatemala. For Life me dijo, ¿cuánto tiempo tiene de estar acá en Guatemala como empresa sólida, consolidando personas, ayudando a muchas personas de forma diferente? Correcto. For Life acá en Guatemala, pues quizá tendrá unos seis años de haber hecho sus primeras, por decirlo así, personas que están enroladas en este negocio, gracias a una persona guatemalteco que trajo la idea a Guatemala, que ya tiene mucho éxito y pues nos comentó a nosotros de que también podíamos hacerlo. Bueno, eso es el tiempo más o menos que tiene en Guatemala, aunque la empresa en Estados Unidos fue fundada en 1998 por unos americanos, ¿verdad?, que se llaman de apellido Lisonby, David Lisonby y su esposa, y es una empresa que ha ingresado a muchos mercados internacionales, está en más de 50 países oficialmente en el mundo y también está, digamos que extraoficialmente en muchos países, alrededor de 100 más. Y lo bonito de esta compañía es que a todo mercado que ha ingresado jamás se ha retirado de ningún mercado en ningún país del mundo. Siempre ha seguido evolucionando, por ponerles un ejemplo, las ventas a nivel mundial todos los meses están en crecimiento y esa es una buena pauta, ¿verdad? Que les da una solidez de mercado bastante fuerte. Por supuesto. ¿Verdad? ¿Y en qué consiste, qué es lo que hace exactamente For Life acá en Guatemala? Mira, For Life, a lo que se dedica For Life, For Life es un gran laboratorio científico que lo que hace es elaborar productos de alta tecnología que son para la nutrición de las personas, ya que en la gama de productos que tiene están muchas industrias, como en la industria de la piel, por ejemplo, la industria de bajar de peso, la industria de los suplementos, la industria está metida en la industria de los aceites esenciales, etcétera, etcétera. Pero en sí, For Life, la función de For Life es fabricar y elaborar los productos eficientes de alta tecnología para la nutrición del cuerpo humano. ¿Verdad? Prácticamente lo ayudan a uno con estos productos a tener una mejor salud. Diríamos que sería como un complemento nutricional. Correcto. Nuestros productos son suplementos nutricionales. ¿Verdad? La diferencia es de que, pues ustedes han oído otras marcas, la diferencia es de que For Life está, sus productos son patentados, tienen el factor de transferencia, que es la extracción de este factor de transferencia, la que tiene patentada, y pues ellos realmente con la tecnología innovadora que tienen logran tener los activos de los productos más específicos para que esto funcione realmente. Acá tengo un folletito que dice actualízate. Actualízate. Esta es información que ustedes dan en las capacitaciones que hacen para enseñarles cómo hacer el negocio a las personas, ¿verdad? Correcto. Cómo emprender, cómo meterse, pero también les dan un ejemplo de vida, ¿verdad? Así es. ¿Podría contar referente a esto, licenciado? Gracias. Sí. Fíjense que yo, por ejemplo, les voy a contar, yo tengo 20 años, un poco más, de ser corredor de seguros. Cuando este negocio llega a mi puerta, pues yo me encontraba buscando otras formas de generar ingresos, ¿verdad? De diversificar y pues me encuentro con esta forma. Le ponemos actualízate a esto porque realmente las personas hoy en día, la mayoría, dependen solo de un ingreso y muchas veces ese ingreso lo pierden, ese ingreso decrece, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, aquel dicho de no tener los huevos en la misma canasta, entonces empieza a ser cierto, ¿verdad? Y pues nosotros realmente a base de esfuerzo y de ejemplo de otras personas hemos logrado construir una organización que es a lo que nos dedicamos realmente, a empoderar personas que tengan la necesidad, por decirlo así, de crear un ingreso extra, que al principio es extra, después se vuelve suficiente, ¿verdad? Pero la idea es que las personas puedan lograr con este proyecto de negocio entender que hay otras formas de ingreso, ¿verdad? Que no simplemente uno tiene que hacer lo que el mundo le dice a uno, que trabaje… O hacer lo que todo mundo hace. Correcto, que hace todo lo que el mundo hace, ¿verdad? Que llegan, levantarse temprano, se meten al tráfico dos horas, se van a trabajar para alguien o para ellos, regresan tarde a sus casas y… Muchas veces uno de padre de familia no ve a sus hijos crecer. Es correcto, sí. ¿Verdad? Muchas veces se enferman por el estrés, muchas veces, como dicen unos amigos, no le alcanzó el cheque para todo el mes, ¿verdad? Pero también se usa la casa como hotel porque… Correcto. Ya no pasa en casa, solo se llega a dormir. ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas tienen que ver con el desarrollo de la persona, entonces nosotros estamos educando a las personas para que por medio de esta plataforma financiera puedan obtener ingresos adicionales. Y pues nosotros somos testimonio de eso aquí en Guatemala, ¿verdad? De cómo, qué fue lo que hizo en sus vidas. Cuéntenos un poquito de ese testimonio, licenciado. Creo que su esposa también forma parte de este proyecto porque lo hacen en pareja, ¿verdad? Así es. Porque veo de que la persona cuando ya ve que los ingresos superan su presupuesto mensual porque a veces también se cae en el problema de que no tenemos una buena administración financiera y a veces no nos alcanza la plata que generamos, ¿verdad? O el dinero que generamos. Pero cuando llegamos a una empresa como esta y nos enseña cómo tener ingresos extras y esos ingresos extras después no son extras sino que son el fundamento porque superan nuestro cheque de cada mes, ¿cierto? Así es. Efectivamente, afortunadamente nosotros ya tenemos testimonios de esta organización. Yo en mi organización tengo personas que ya se dedican 100%. Hay personas que la organización se expande por todo el mundo. Hay personas en otros países que están bajo nuestra organización y pues nosotros nos apalancamos de esa forma, ¿verdad? Porque recuerde, licenciada, de que cualquier persona que genera ingresos con solo su esfuerzo solo tiene 8 a 10 horas diarias, ¿verdad? Una vida limitada y un presupuesto limitado. Correcto. En cambio, nosotros en esta industria logramos obtener ingresos de muchas personas, pero todas esas personas se están beneficiando mutuamente, ¿verdad? Entonces, nosotros realmente somos testimonios de este negocio porque, por ejemplo, mi esposa les voy a pasando a un segmento del negocio, ¿verdad? Porque el negocio nosotros, por decirlo así, nosotros nos enfocamos en las personas, no en los productos, aunque en los productos está la plata, ¿verdad? No en las personas, pero nuestros productos son tan buenos que hay personas muy contentas utilizándolos que tienen resultados reales y verdaderos del producto, ¿verdad? O sea, no pagamos modelos, no pagamos artistas profesionales para que enseñen nuestro producto, sino esa base del testimonio personal de cada persona cómo utiliza los productos, ¿verdad? Cuéntenos, licenciado, estos productos, ¿de dónde los obtienen? Son científicos, sé que llevan un proceso de investigación y análisis para saber si es apto para consumir, si es bueno para el ser humano, ¿cierto? Correcto. ¿De dónde es que se ha extraído este producto? ¿Cómo lo formularon? ¿Y cómo llegó a beneficiar a tantas personas? Fíjense que el producto, su base, en la mayoría de los productos está hecha de un ingrediente que se… bueno, es una molécula que se llama el factor de transferencia. Resulta que en 1946 un científico en Estados Unidos descubrió, aclaro que descubrió, no inventó, ¿verdad? Sí que es diferente. Correcto, que es diferente, o sea, porque el descubrimiento que él hizo, eso ya existía, pero él basado en investigaciones científicas descubre que el factor de transferencia es una molécula que lo que hace es que transmite la inmunidad y lo encontró en el calostro de la leche materna. Pues ustedes, madres, saben que un bebé cuando le dan lactancia, pues sus defensas crecen bastante, pero ¿por qué? Porque en el calostro de la leche materna lo que hace es transferirle la inmunidad de la mamá al bebé. Entonces, por eso el niño se hace fuerte en defensas. Entonces, el científico descubrió eso y pues vinieron los Lizombie años después, encontraron ese descubrimiento, la historia, todo eso está en internet, lo pueden buscar, ¿verdad? La historia cuenta de que pues él compró el descubrimiento y lo patentó, porque obviamente el científico estaba vendiendo su patente del descubrimiento, porque recuérdense que en los Estados Unidos cualquier invento, cualquier descubrimiento se patenta, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ellos compraron el descubrimiento, pues ellos como expertos en salud también, le metieron bastante dinero, lo tecnificaron, le metieron más investigaciones. Forlac tiene un equipo de científicos médicos, ¿verdad? Muy importante. Y entonces, también descubrieron que en el calostro de la leche de las vacas, ¿verdad? Está ese calostro, la misma molécula y en la yema del huevo de las aves. Entonces, de ahí se extrae con nanotecnología, importante mencionarlo, porque es una tecnología muy avanzada que logra extraer exactamente... Esas moléculas. Esas moléculas. La molécula inteligente. Y esta molécula inteligente lo que hace es recordar, reconocer los virus, bacterias y todo. Entonces, lo que hace cuando uno se toma las moléculas en los productos que nosotros tenemos, es que el sistema inmune se ha comprobado que se estimula hasta 437%. Es el único producto que logra tanto incremento en el sistema inmune. Entonces, las personas, pues si están enfermas, nuestro producto no es que cure, tampoco diagnostica enfermedades, tampoco sirve para curar al enfermo. Lo que hace es que cuando alguien está sano, como nosotros, pues usted va a tener su sistema inmune en óptimas condiciones. Y si la persona padece de una enfermedad, pues el producto lo que va a hacer es establecer y regular su sistema inmunológico o las defensas. Y pues el mismo cuerpo empieza a atacar las enfermedades. Por eso es que muchas personas han sanado de enfermedades. ¿Por qué? Porque han sanado su sistema inmune o las defensas. Entonces, así es como funciona el producto. Obviamente, los productos tenemos más de 90 productos en el mercado para muchas cosas. Y esta también es una gran industria. Porque fíjese usted que la industria del bienestar y la salud en todo el mundo mueve billones de dólares. No, pero también hay que tomar en cuenta de que cuando vamos a un hospital o a un centro médico, vemos filas de gente enferma, de muchas cosas. O sea, si hacemos una investigación, es demasiada la cantidad de enfermedades que ven, ¿verdad? Pero son las cosas que comemos las que nos enferman. Y lastimosamente el cuerpo no puede expulsar las cosas contaminantes por sí mismo. Necesita un tratamiento. Pero a veces los productos químicos lo que hacen es mejorar el área, pero también empeoran otra área. Tienen algún efecto secundario. Entonces, por eso, y también viendo que la, ¿cómo se llama? La empresa que regula acá en nuestro país, bueno, no puedo decir el Ministerio de Salud, pero hay una entidad que se encarga de normalizar todos los productos o suplementos alimenticios que ya los recomienda, casi que es obligado para todo ser humano, complementar su alimentación con complementos nutricionales. Porque si vamos al mercado y compramos legumbres, frutas, ya no traen esas vitaminas. Porque ya vienen contaminadas con tantos químicos que le echan para que se dé. Así es. Igual, si compramos pescados, ya no es tan sano, porque a veces traen aluminio por el tiempo que permanecen en refrigeración. Y aparte de eso, el cobre que también lo contraen, ¿verdad? Entonces, pero también es por el refrigerante que usan o el tiempo que está refrigerado el producto. Entonces, ya no comemos sano. Y eso termina enfermándonos y terminando en un hospital. Correcto. Recordemos, licenciada, que la salud, pues, cuando uno la tiene, la derrocha. No la valora. ¿Verdad? Sí. Cuando uno la pierde, la anhela. Pero esta se pierde por muchos factores. Usted dijo uno muy importante, la falta de una buena alimentación. ¿Qué es lo que hace todo el mundo en la calle todos los días? Que pasan a comer comida rápida o algo liviano de camino. Hay quienes muchos comen en el carro, etcétera, etcétera. Ya no es aquel cuido en la alimentación. Aparte que los alimentos ya no están tan vitaminados como deberían. Aparte, otra es que muchas personas no duermen bien. Vivimos una vida muy estresada. Correcto. El estrés genera también pérdida de salud y muchos, muchos factores. El tráfico, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, pues, hoy se ve que las colas son interminables. Hay personas que salen desde las cuatro y media de la mañana a su casa y van llegando a las diez de la noche. Es correcto. Usan su casa de hotel, ¿verdad? Como usted dijo al principio. Entonces, todo eso deteriora la salud. Y, pues, obviamente, nuestros suplementos lo que hacen es ayudarnos a mantenernos saludables. Muchas veces, cuando nosotros tenemos vehículo, llevamos al mantenimiento al vehículo. Estamos ahí esperando que nos digan cuándo le toca servicio. Pero no nos damos ese mantenimiento a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo nos pasa la factura finalmente, ¿verdad? ¿Qué productos son los que actualmente comercializa ForLime acá en nuestro país, licenciado? Acá en nuestro país, pues, hay varios productos, ¿verdad? Tenemos, la gama es bastante extensa. Tenemos, por ejemplo, nuestro producto líder, se llama Transfer Factor Plus. Este producto lo que hace es incrementar hasta 437 veces las defensas en porcentaje. Es bueno para mantener una salud adecuada. Ese es, digamos, que nuestro producto estrella, ¿verdad? Y de ahí se desprenden. Hay muchos productos. Por ejemplo, hay un producto que se llama Glucouch, que es para regular el azúcar. Y también regula el sistema inmune. Hay un producto que se llama Cardio, que también es para regular el sistema circulatorio. Y así tenemos un producto para cada sistema del cuerpo. Aparte, tenemos productos para bajar de peso, ¿verdad? Obviamente, nosotros tenemos ciertas recomendaciones, ¿verdad? Porque no quiere decir que yo me voy a tomar una capsulita y voy a bajar de peso. Obviamente, pues, hay que tratar de mantener una salud, una alimentación adecuada. Mejor si se hace ejercicio, ¿verdad? Pero, inclusive, tenemos productos que queman grasa. Son productos 100% naturales. Que investigaciones científicas han demostrado que con humanos, porque Forlay no hace pruebas con animales, solo con humanos, ¿verdad? Funcionan para quemar la grasa porque hay productos que vienen de otros países. Por ejemplo, para hablarle un poco del quemador de grasa, son extractos, ¿verdad? Los que ellos utilizan, por ejemplo, el ajipimiento, por decirles, natural, también contiene cáscara de naranja agria, ¿verdad? Y cositas así que hacen que el cuerpo se encienda, por decirlo así, y empieza a quemar grasa todo el día. Aunque uno no haga ejercicio, ¿verdad? Que no tenga una rutina de gimnasio. Correcto. Obviamente es mejor si uno la tiene, ¿verdad? Pero hay personas que no les da tiempo o que no les gusta, ¿verdad? Pero entonces tenemos una alternativa adicional también. Pero ahora ya no es tanto el tiempo que no les gusta. A veces no cuentan con el factor económico para poder ir a un gimnasio, ¿verdad? Y a veces eso es lo que paraliza a muchas personas. Aunque el médico les recete ir al gimnasio o caminar, no lo hacen porque si lo caminan, el riesgo es muy alto. Ya no tenemos carreteras ni tampoco calles tan sanas como antes. Claro. Y el gimnasio, pues, lo raro del caso es que pagamos para que sí nos engorden, pero no para vagar de peso. Sí, yo pongo siempre el ejemplo de un amigo que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero ya hace muchos años estábamos en un hotel y pues era bufé, ¿verdad? Entonces él se servía volcanes de comida. Obviamente era gordito, es gordito. Se sirven volcanes de comida y para el postre decía, regáleme Icoil. Entonces él decía, ¿pero por qué pedís Icoil? No, es que por la dieta. O sea, ¿verdad? ¿Dónde entra ahí? Exacto. O sea, no tenía sentido, pero según él se quitaba el azúcar. Sí, lo malo del caso es de que nosotros siempre, pues, el mal hábito de comer, de no saber qué dieta llevar y es difícil porque acá, por ejemplo, estamos en un departamento de Guatemala. La economía de las personas es muy diferente a la economía de las personas de la ciudad. Entonces, se comen lo que sea y lo que Dios provea. Pero lo sano sería es de que si vamos a comer lo que sea, que también cuidemos nuestros cuerpos, ¿verdad? Con darle un mantenimiento. Yo le diría mantenimiento a los suplementos nutricionales porque esos finalmente van a sacar, a depurar nuestro cuerpo. Es como hacerle overhaul al carro, ¿no? Algo así es nuestro cuerpo también. Necesita ser purificado siempre. Y normalmente nos damos cuenta que necesitamos corregir nuestra alimentación y cuidar nuestro cuerpo cuando estamos ya internados en un hospital. Y yo creo que no deberíamos de ir tan lejos para poder cuidar nuestra salud. Y es ahí donde queremos recuperarla, pero el costo es muy alto. Yo siempre digo, ahora enfermarse es un lujo. Así es. Porque desde la hospitalización hasta el medicamento es bastante caro. Sí, por supuesto. Lo ideal es empezarse a cuidar. Yo siempre recomiendo de que lo que debemos de hacer realmente es cambiar nuestro estilo de vida. Porque muchos se ponen a dietas, muchos se enferman por ponerse a dietas porque son dietas estrictas, rigurosas. Sufren, ¿verdad? No comiendo porque esa es la realidad. Es una dieta para no comer, para bajar de peso. Logran bajar de peso. Está bien, pero ¿qué pasa después? Dicen, el rebote de lo que se tomaron. Y no es eso realmente. Es porque volvieron a comer como comían antes. Y como la mayoría de personas en el mundo, no solo en Guatemala, son sedentarias. Entonces, eso produce pues que el peso se vaya para arriba. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el estilo de vida. Y el estilo de vida se cambia como en lugar de, por ejemplo, ver dos horas televisión en la noche, caminar media hora. ¿Verdad? Sí. Buscar la forma. Por ejemplo, en lugar de comer mucha comida chatarra, pues meterle comida de bajas calorías. No estoy diciendo que dejen de comer o que dejemos de comer. Simplemente un estilo de vida diferente. Diferente. Un de vez en cuando podría ser. Correcto. La comida, como todos conocemos, las pizzas, las hamburguesas, las papas fritas, son sabrosas y hay que comerlas. Pero no que sea nuestro estilo de vida de todos los días. ¿Verdad? Porque eso es lo que produce el peso no adecuado. Más el que yo estoy en mi casa solo sentado, en la oficina sentado en un escritorio seis, siete horas. ¿Verdad? Yo tengo amigos que en edificios, ¿verdad? Me los he topado y vienen del segundo nivel y van al tercer nivel en el ascensor. ¿Verdad? Yo soy una de ellas. Entonces yo digo, ala, si a usted le cae bien caminar por lo menos un nivel, ¿verdad? O sea, pero por eso les digo. Entonces es el sedentario. Ay, no. Entonces yo por un nivel. Yo realmente ascensor, cuando es de cinco o seis niveles para mí, pues ya lo uso. Pero dos, tres pisos, a lo mejor me los disfruto caminando, ¿verdad? Sí, lo difícil para uno es cuando ha tenido algún accidente o algo que no puede tener esa agilidad como antes y es un dolor inmenso. Entonces yo a veces digo. Esa es otra cosa. Esa es otro proceso de tratamiento, diríamos, ¿verdad? O sea, cuéntenos un poquito qué productos son los que ustedes tienen acá que pueden recomendarse para personas, dónde los pueden conseguir, cómo hacer para poder formar parte de esto y tener una vida no solo saludable, sino que con una vida de ganancias. Correcto. Nosotros tenemos acá en Guatemala varias tiendas, ¿verdad? Donde se pueden comprar los productos. Tenemos una en zona 10, tenemos una en zona 7. Sí, zona 7. También nosotros hacemos reuniones todos los lunes en el Hotel Camino Real, donde exponemos, damos capacitaciones y talleres de los productos, de su contenido, para qué sirven, cómo funcionan. Lo hacemos con médicos, ¿verdad? Que no son médicos que nosotros pagamos, sino son médicos que están también haciendo el negocio, ¿verdad? Y ellos tienen testimonio de ellos que a sus pacientes les han funcionado los productos. Aclaro que no son medicamentos, pero le pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno lleva a un hijo al pediatra y de repente estaba muy constante que se enfermara de gripes, el pediatra le dice a uno, cuando uno lo lleva, bueno, mire, dele este antihistamínico, este para bajarle la fiebre, a lo mejor un antibiótico, ¿verdad? Y le dice, bueno, y cómprele una subvitamina C, por ejemplo, en donde uno quiera comprarla, ¿verdad? ¿Para qué? Porque su niño tiene las defensas bajas. Entonces, si nos damos cuenta, el mismo médico nos está diciendo que el problema del padecimiento recurrente es porque el sistema inmune o las defensas no andan bien, ¿debido a qué? A la mala alimentación. Entonces, lo que deberíamos de hacer es, en la dieta del niño, ponerle más legumbres, naranja, limones, qué sé yo, alimentos que sean ricos en vitamina C para que se le eleve su sistema inmune. Sí. Entonces, los médicos que nosotros tenemos asociados en esta organización, pues conocen perfectamente médicamente cómo funciona esto y pues le recomiendan a sus pacientes y han tenido buenos resultados, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa reunión, como le comentaba, en el Camino Real, los lunes a las 7 de la noche, todos los lunes a las 7 de la noche, donde le explicamos a las personas asociadas para qué, cómo y qué hacer con los productos, cómo tomarlos, etcétera, etcétera. Y en qué les ayudaría o cómo, mire, yo tengo tal problema, necesito fortalecer tal. Porque le cuentan a uno, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos acá en Guatemala muchísimos testimonios de personas que han sabido salir de padecimientos gracias a nuestros productos, ¿verdad? Obviamente, nosotros nunca decimos que el producto le va a curar porque es un suplemento que no es un medicamento. Pero debido a que los productos son tan buenos, pues ellos logran sentir mejoría, ¿verdad? Porque su sistema inmune empieza a trabajar a favor de ellos. Y tenemos muchísimos testimonios de gente que está muy feliz porque antes lo que no consiguió con medicamentos, lo consiguió con suplementos, muy probablemente era porque no se suplementaba, ¿verdad? A lo mejor comía muy mal y le faltaban muchos nutrientes a su organismo y cuando consumió un nutriente, pues se dio cuenta lo agradecido que es el cuerpo que empezó a favorecerle en la salud. Entonces, también en las reuniones del hotel nosotros le enseñamos a las personas cómo conectar personas al producto, que eso es lo que realmente nosotros hacemos. Nosotros somos prácticamente un intermediario entre la compañía que vende productos y nosotros que los consumimos. Entonces, yo la invito a usted a que vaya para que se entere de cómo es el movimiento y usted pueda poner su negocio que se asocie a For Life, ¿verdad? Que sea un distribuidor independiente y que pueda asociar a más personas y generar ingresos. Entonces, ahí en el hotel nosotros les enseñamos a las personas y ahí llegan las personas que tienen testimonios, que tienen resultados, donde la gente cuando las conoce dice, bueno, pero si, por ejemplo, les pongo un ejemplo, pero si esa señora que está ahí es como yo, ¿verdad? Ama de casa, tiene tres niños, o sea que yo también puedo, ¿verdad? Por ejemplo, o llega alguien, un ingeniero y dice, pues chica, miren, si ahí hay otro ingeniero como yo, ¿verdad? Que también ha podido lograr hacer esto a base de solo la recomendación de los productos porque nosotros sugerimos que los productos los consumamos. Podemos venderlos también si queremos. Es algo que se vuelve inevitable porque la gente nos ve diferentes, nos ve más saludables. Entonces, empieza a preguntar, ¿y tú qué estás tomando? Mira, te ves más joven, mira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno dice, mira, pues yo tomo, en mi caso, proteína, ¿verdad? ¿Y qué proteína? Y contame. Y entonces, uno empieza a hablar de lo que uno usa, de lo que a uno le ha dado resultado. Entonces, ahí la gente lo empieza a probar. Entonces, mira, a veces uno no la invita ni siquiera para hacer el negocio. Yo quiero verme como tú o quiero ser como tú, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, ahí las personas prácticamente lo que hacen es decir, bueno, yo voy a tomar eso también porque si a qué le funcionó, luego se enteran, pues que hay también un negocio de por medio donde ellos pueden salir beneficiados económicamente también y pues deciden hacerlo, ¿no? Pero nosotros estamos abiertos a, nosotros tenemos cualquier tipo de personas desde médicos, ingenieros, abogados, empresarios, comerciantes, amas de casa, de todo, ¿verdad? Y lo más lindo de este negocio es de que no le negamos la oportunidad a la persona. El único requisito, por decirlo así, que nosotros, que debe de tener la persona son ganas de superarse. Y eso no limita solo a la gente que económicamente a lo mejor no tiene mucho ahora, sino hay gente que gana muy bien, pero no tiene salud. Sí, es cierto. Entonces, hay gente que no se mete por la plata, sino por mejorar su salud. Y hay mucha gente que a lo mejor están algo saludables, no tienen problemas de dinero, pero no tienen tiempo, ¿verdad? Salen muy temprano, llegan muy tarde y eso lo han hecho por muchos años. Yo tengo amigos que son ejecutivos de compañías, que son esclavos de esas compañías. Les ponen en sus escritorios, llegan hoy a la oficina y hoy se enteraron que mañana se van de viaje ocho días. Y ese es el contrato, pues hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque trabajan para una multinacional grande, pero ese es su trabajo. Entonces, él prácticamente le vendió su vida a la compañía, ¿verdad? Lo malo es que después sale de brazos cruzados y con una vida sin saber qué hacer. Entonces, también tenemos ese tipo de personas que están generando este ingreso para poder retirarse, ¿verdad? Para poder retirarse dignamente. Porque fíjese usted que hay una estadística, que voy a aprovechar para mencionarla, que el del 100% de las personas, el 95%, bueno, el 5%, el 1% terminan ricos, el 4% terminan libres financieramente. Pero el 95%, de esto le estoy hablando yo, después de 40 años de trabajar, pero el 95% de estas personas, el 36% ya se murieron después de 40 años de trabajar. Dejaron su vida. Un 17% todavía continúa trabajando. Después de 40 años de trabajo, quiere decir que esta persona que todavía está trabajando tiene más de 60 años, seguro. Y todavía está trabajando porque necesita el trabajo, no porque le gusta el trabajo. Y el resto dependen financieramente de alguien. ¿Cuántos tenemos a nuestros padres o tienen a sus padres que ellos los mantienen? A los abuelitos, ¿verdad? Que ya no producen y no tienen ingresos y pues a lo mejor viven en la casa de los nietos o de los hijos. Ese montón, los jubilados, ¿verdad? La jubilación, la palabra jubilación viene de júbilo, pero de júbilo, un jubilado no tiene nada, ¿verdad? Porque no le alcanza. Normalmente siempre terminan mal, terminan enfermos. Y viajan mucho, dicen, pero del hospital a su casa, a la farmacia, ¿verdad? Entonces nosotros con este proyecto también le decimos a la gente, usted se va a poder retirar. Pero puede ser activo porque muchas personas que llegan al proceso de jubilación se deprimen y esa depresión hace que se enfermen. Así es. Porque han tenido una vida activa. Así es. Y lo bueno es que con este producto pueden ser personas activas y sanas. Correcto. Y activas, sanas y productivas. Porque vean ustedes que realmente qué triste es pasar toda su vida trabajando para al final ser mantenido por los hijos. Sí, sí, no, no. La verdad. Y esa es la triste realidad en todas partes del mundo, ¿verdad? Yo estaba leyendo una estadística la vez pasada que decía que en los Estados Unidos solo el 5% de las personas generan más de 200 mil dólares anuales. Ese 5% son las personas que se consideran afortunadas, aparte los ricos, ¿verdad? Los que sí hicieron mucha fortuna. Pero más del 90% están en pobreza. Porque en Estados Unidos si usted se gana 40, 50 mil dólares al año, está en pobreza. Aquí pues a lo mejor es plata. Pero allá está en pobreza porque la vida allá es más cara, ¿verdad? Gracias, licenciado. Esa explicación que nos acaba de dar es muy importante porque pues la vida sigue, la gente no se informa, necesitan ingresos, pero a veces no cuidan su salud. Sí hay muchas formas de tener ingresos extras, pero lo bueno de este producto que aparte de ser un ingreso extra, también ayuda a tener una vida saludable y hacer la vida saludable y ser una vida próspera, ¿verdad? Porque todo mundo quisiéramos llegar a esa etapa de nuestra vida, pero a veces llegamos mal. Y la verdad es que llegar a la etapa donde uno necesita que le ayuden, le aporten y haber sido una persona de trabajo duro, pues es deprimente. Muchas personas no, pues yo no quisiera estar allí si fuera así, ¿verdad? Porque no quisiera hacer carga. Así es. No sé si usted ha podido ver testimonio de personas que ya son adultas o que son de la tercera edad, sería la palabra correcta. Así es. Que no quieren ser carga de sus hijos, ¿verdad? Correcto. Porque allá afuera tenemos muchas familias así. Entonces, lo bueno de este producto es que ustedes también toman a esas personas para capacitarlas y ayudarlas a emprender en ese camino y probablemente podrán tener muchos testimonios de personas que forman parte de y que tienen una vida sana y que están bien, pues, que están bien económicamente, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros tenemos de todo tipo de personas, ¿verdad? Ahora, inclusive, hay un sector que son los millennials, ¿verdad? Los famosos millennials, ¿verdad? Personas de veintipico a treinta y pico de años. Los jóvenes ahora, pues, a la mayoría no les gusta estar sentados atrás de un escritor, de un escritorio, perdón. Ya no les gusta la vida que llevamos muchos hace muchos años o la vida de trabajo de los abuelos. Si no les gusta emprender, les gusta hacer, crear, les gusta hacer cosas nuevas. Además, si ustedes se dan cuenta, ahora muchas personas obtienen dinero de formas raras, ¿verdad? Que crean una plataforma, una app y la pudieron, ¿verdad? Entonces, esta es una plataforma también que nosotros invitamos a los jóvenes para que se agreguen al grupo, que en todo el mundo tenemos jóvenes ganando cantidades impresionantes de dinero en varios países del mundo a los dieciocho, veinte años. ¿Por qué? Porque la diferencia fue que se educó diferente. Sí. Esa ley, piensan diferente. Ellos, en lugar de trabajar ocho horas para alguien, trabajan, a lo mejor, cuatro o cinco horas para ellos. Full time, cinco horas bien trabajadas, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces produce más. Y este negocio, nosotros, es un negocio muy bendecido porque mejoramos nuestra salud, mejoramos nuestra economía, logramos libertad de tiempo para pasar con nuestra familia, ¿verdad? Eso es algo muy valioso, ¿verdad? Importante, sí. Es lo más valioso que hay, ¿verdad? Y invitamos a las personas para que hagan lo mismo. No es que yo haga negocio con las personas, no. Yo, al contrario, yo las invito a ellas a que hagan lo mismo que a mí me está beneficiando. Entonces, por eso es lo bueno. Yo, actualmente, estoy abriendo unas líneas en otros países y las personas están contentas porque ya se dieron cuenta que ya generaron sus primeros ingresos y que la compañía les pagó de acuerdo a lo que nosotros les dijimos. Entonces, eso le da buena imagen. Ajá, y le da seguridad a la compañía. Buena seguridad a la compañía. Y, miren, de testimonios de productos tenemos muchísimos. Desde uno chiquitito que no podía dormir y se tomó un Sleep Right, por ejemplo, y ahora duerme bien. Sí, no, qué tan. Desde algo. Que ahora, a la edad que tenemos, ya es bastante complicado. Padecemos mucho insomnio, pero a veces no es que es, sino que es problemas, de tantos problemas que rondan en nuestra cabeza que terminamos con insomnios. Correcto. Fíjense que nosotros también tenemos un testimonio que quiero que mi esposa se lo comparta, que es un testimonio de su transformación, así le digo, ¿verdad? ¿Verdad? Para que ella les cuente un poquito ahí. Gracias. Cuéntenos, Mildred. Pues, quiero contarles así breve. Yo tengo, bueno, tenemos cuatro hijos, ¿verdad? Solo cuatro. Cuatro herederos. Cuatro. Pues, tengo ya tres grandes, una graduada de la universidad, otro por terminar la universidad, una niña graduada del colegio, y un chiquito de diez años. Pero, ¿a qué voy con esto? Que cuando yo tuve a mi cuarto bebé, pues, yo soy de las personas que al estar embarazadas me ponía demasiado gordita, ¿verdad? Sí, mucho comer. Sí, no, de hecho, tené que comer uno bastante. Entonces, pues, cuando el nene tenía como tres años, empecé a mi rutina de nuevo, lo que era el gimnasio, hacer mucho deporte, porque a mí, pues, soy de las personas que tal vez no hace deporte, pero sí soy de las que sí siempre me ha gustado el gimnasio. Entonces, yo iba al gimnasio y me hacía tres horas, a veces hasta cuatro horas en el gimnasio. Hacía zumba, hacía pesas, hacía cycling, y hacía de cuanto a otra cosa hubiera en el gimnasio. Me pesaba y pasaba el tiempo y dos libras, tres libras. Entonces, yo decía, Dios mío, estoy tan gordita. Yo llegué a pesar, estando embarazada, 195 libras. Luego que nació el nene, llegué a pesar 175, y de esas 175 libras no lograba bajar, y no lograba bajar. En ese entonces, pues, mi esposo acababa de entrar al negocio. A lo que es de Forlay. Y él me dijo, mira, pero nosotros teniendo en la mano estos productos, empezálos a tomar. Empecemos a ver, a ver qué tal, a ver si son buenos. Ajá. Entonces, vine yo y le dije, bueno, está bien, empecemos, ¿verdad? Empecé, por supuesto, no dejé de hacer ejercicio. Empecé con los productos. Los productos que tomé fue el Burn, que es el quemador de grasa. Después de haber hecho ejercicio, me tomaba la proteína. Yo antes tenía una, pues, como la, tiende uno a equivocarse que cuando alguien dice, mira, toma proteína, uno dice, no, si yo no me quiero poner así tan musculosa. No quiero formar músculo. Exactamente, ¿verdad? Porque uno quiere tener su figura femenina, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces, yo quería verme tonificada y no así. Entonces, yo le decía, mira, pero la proteína no, mira, y pues la investigamos y todo. Y déjenme contarles, para no hacerles largas, que al término de tres meses, yo llegué a perder, vamos a ver, fueron como 25 libras en tres meses. Pues, yo ahora mi peso actual es de 145, así que pueden hacer ahí las cuentas. Me encantó, me encantó la proteína, la sigo tomando, ¿sí? La proteína me ayudó, como ustedes no tienen idea, yo a veces creía que como había estado muy gordita, iba a quedar como muy salida, con lonjitas caídas o algo así, para nada. La proteína me ayudó a mí mucho, que conforme yo la empecé a tomar y todavía la sigo tomando, me ha ayudado a tonificar, pero ha tonificado lo que mi cuerpo necesita, ¿sí? Ahí, por ejemplo, yo no quiero estar tan musculosa, entonces solo me tomo, ahí viene en la proteína, viene la cucharita, que es la que yo me tomo, le llamamos un scoop, que es la que me tomo todos los días, después de haber hecho mi ejercicio. Y pues, ese es mi testimonio, no sé si más adelante tal vez puede mostrar mi foto, para que si miren, como dice mi esposo, somos nosotros los que mostramos, nos mostramos cómo hemos ido avanzando y evolucionando conforme a los productos, porque somos parte del producto, entonces no se pagan modelos, no se pagan, pues, tantas cosas, tanta publicidad que se hace, porque la publicidad somos nosotros mismos. Entonces, eso es lo que yo muestro en este negocio, yo muestro mi transformación, muestro el antes y, pues, el de ahora, ¿no? Entonces, a las mujeres que están ahí, de verdad, yo las exhorto, porque esto es para todos, todo el que desee lo puede hacer. Yo soy ama de casa, trabajo desde casa y estoy fascinada, fascinada con esta, pues, con los productos, no digamos con la empresa, ¿verdad? Y tienes ahí alguna foto del antes, Mildred, para poder pasársela aquí a producción y que la pueda acercar. La tenemos siempre ahí para que miren que sí soy yo. Que sí son funcionables, ¿verdad? Sí, son funcionables, exactamente. Es importante a veces, muchas personas a veces piensan, ¿verdad?, que se les habla de un tema. Sí, gracias. Por favor. Por favor. Podemos ver en esa fotografía cómo estaba antes Mildred, que es la persona que acaba de dar su testimonio acá, ¿verdad? ¿Cómo es que ella logró mejorar después de haber tomado los productos? Esta es la del antes, ¿verdad? Están los antes y después. Ah, ok. Están juntas. Están juntas. Entonces, para que nuestro público la vea y se pueda dar cuenta cómo es que le ayudaron a Mildred los productos, y es importante saberlo, porque muchas personas, si no ven los testimonios, pues piensan que es información falsa o que se está inventando, ¿verdad? Sí. Pero más que uno que lo vive, lo siente en carne propia, puede decir, sí, me ayudaron. Sí, mejoré en tal área o yo tenía problemas de migraña y ahora ya no las tengo, o por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Sí. Ayudar a verse mejor. Te ves bien joven. Gracias. Te ves divina. Gracias. ¿Verdad? Entonces, sí, estimados públicos, ellos pues forman parte de este gran proyecto. Yo le digo gran proyecto porque la salud es un tesoro invaluable que no cuidamos y la verdad es que sí lo enfermamos con todo lo que comemos, ¿verdad? ¿Algún número de teléfono para que ellos puedan conceptar una cita para pedir información personalmente o a dónde acercarse para tener información de ustedes? Sí, nosotros, les puedo dar mi número, es 5412-8256. También tenemos en Facebook que está la página suplementos, se llama, ¿verdad? Y pues también nos pueden buscar como Pablo Custodio o Mildrede Custodio en el Facebook, ¿verdad? O en Instagram también, ahí estamos. La información que tenemos es real, ¿verdad? Es pública. Nos pueden contactar en cualquier momento. Y tenemos, por ejemplo, otro testimonio en la casa. Es mi hijo, ¿verdad? Mi hijo es beisbolista. Ahorita está estudiando en Estados Unidos y jugando en una universidad. Por ejemplo, antes de que él tomara la proteína, pues, él es grande, fuerte, 1,80, 225 libras. Pero antes tenía, tomaba otras proteínas, las normales, las del mercado. Las que encuentra uno en cualquier supermercado. Correcto, ¿verdad? Y él tenía aproximadamente 26, no, 23% de grasa corporal. Y más o menos de 3 a 5 meses tomando la ProteF, que es la nuestra, bajó a 12% de grasa corporal. Haciendo lo mismo, comiendo lo mismo. Lo que varió fue la proteína. Entonces, sus músculos se pusieron más magros, ¿verdad? Él cuenta, la resistencia fue mayor que las demás, porque, por ejemplo, la proteína, por el factor de transferencia que tiene el sistema inmune, el cuerpo se recupera rápido después de un entrenamiento fuerte, ¿verdad? Y esas son cosas que las demás proteínas quizá no lo logran, ¿verdad? Sí, es cierto. Y según me comentara, fuera de cámaras, es de que él tiene varios premios internacionales, ¿cierto? Sí, él, gracias a Dios, en Chicago consiguió campeonato de World Series, le llaman allá, de interuniversidades, ¿verdad? Tiene un sanillo de serie mundial de béisbol en universidad, tiene reconocimientos por el Senado de Chicago, ¿verdad? Ahí en la casa tenemos su diploma, tiene medallas de mejor jugador de la semana, jugador del mes, de NCAA, así se llama la liga, por decirlo así, ¿verdad? Y aquí en Guatemala, pues, ha jugado el béisbol guatemalteco en los equipos de la liga mayor, ¿verdad? Y, pues, ahí está él también luchando por su sueño, ¿verdad? De conseguir llegar más lejos en el béisbol. Y, pues, obviamente, estudiando y jugando allá. Entonces, gracias a Dios, tiene talento para eso, ¿verdad? Y por eso también estamos apoyándolo. Gracias por la información, licenciado. Pues, yo quería llevárselos a ustedes, estimado público, ya que a veces tenemos algunos problemas y a veces no sabemos cómo solucionarlos y la salud, como yo les decía al inicio, es importante. Aparte de cuidarte, vas a poder tener un ingreso extra que seguramente no va a ser tan cansado como lo estás haciendo ahora, pero te va a ayudar a tener una solvencia financiera mejor, a poder ayudar a tus hijos, a tu esposo. Qué rico se siente, ¿no? Ser una familia saludable y con ingresos al momento adecuados, pero que en un futuro pueden ser mayores, ¿verdad? Bueno, ellos, pues, forman parte de este equipo. ForLime es una marca reconocida acá en Guatemala, la cual se dedica a distribuir alimentos, suplementos alimenticios, perdón, para todos nosotros. Y yo los invito a ustedes que no los conocían, se den la oportunidad de conocerlos, ellos ya dejaron acá sus datos. O si usted nos ayuda a recordarlos, licenciado, para que la gente los tome en cuenta, sus números de teléfono. Claro que sí. Y poder tener una cita con usted, o ya sea vía telefónica, ¿verdad? Decirles qué hacer y cómo hacerlo y cómo adquirirlos. Sí, mi teléfono es 5412-8256, ahí, pues, se pueden comunicar conmigo, estamos para servirles. También en el Facebook me pueden encontrar como Pablo Custodio. También tenemos una página de suplementos, así se llama, ¿verdad? Para hacer el negocio. También nos encontramos como CEN, S-E-N, Guatemala, ¿verdad? Que es Social Economic Networks, ¿verdad? Esa es nuestra página como para direccionarlos a hacer el negocio, ¿verdad? Gracias. Ah, sí, también pronto estamos abriendo ya más reuniones centrales. Tenemos, por ejemplo, tenemos reuniones en Tical Futura, los martes, en el hotel. Tenemos reuniones en los almacenes, los sábados. Tenemos reuniones en Escuintla, tenemos reuniones en Antigua. Tenemos reuniones en Xela, ¿verdad? Reuniones centrales. Y pronto es Barberena. Y pronto vamos a tener aquí en Barberena, ¿verdad? También vamos a inaugurar una en enero en Carretera Salvador, ¿verdad? Para que todas las personas tengan oportunidad y que no haya excusa del tráfico, ¿verdad? Estamos en crecimiento. Sí, no, y que también no haya excusa de que no me dieron la oportunidad. Yo supe, pero no me dieron la oportunidad. Todo depende de la decisión que cada uno tome, ¿verdad? Así es, querido público. Yo les doy las gracias por haber estado con nosotros. Gracias por informarse y ser fieles seguidores del Espectador Santa Roseño. Y los invito para que en la próxima semana nos acompañen en otro programa que seguramente será de bendición en sus vidas. Que Dios quede con ustedes y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta luego.